Un lorito se escapa de una tienda de animales en Miami. ¡Pinches gringos! ¡Vendan a su puta madre! Yo me voy a mi tierra. Llegó a Colombia, se encontró con otros loritos, le preguntan Oiga, ¿usted no es de por aquí? No, me escapé de los Estados Unidos. Bienvenido de regreso, tendremos una fiesta, está usted invitado. Llegó a la fiesta, estaban todos los animales de la selva, en la rama de un árbol estaba sentado un monito fumando la verde. El lorito va y se sienta con él. Oiga hermano, usted no es de por aquí. No, me le escapé a los gringos. Esos güeros, son mis mejores clientes. Son unas aspiradoras esos manes. Pregunta el lorito, ¿huele rico lo que estás fumando? Es la mejor de mis compas de México, pruébala. El lorito le fuma, respira profundo, dice el monito, otra vez. El lorito le fuma, respira profundo, no siento nada. Fúmale otra vez y respira profundo. No siento nada. ¿Cómo? Esta es la mejor. Fúmale otra vez. ¿Ahora qué sientes? No siento mi cabecita, mi colita, ni mis patitas.